Que triste estaba el aire, girando el dial, sin nada que escuchar No me baño hace un año, no puedo más Y un día aparecí, hoy sí te divertís, lavándotela sin parar Yo soy Doc, vos Black, y un Doc serás No, 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 soy Black Cerra el placar Me cabe el choripán con una buena, fresca, pura grasa Con escabio corre por mis venas Mientras vos te lavas con antibacterial No me lave las manos después de mea Yo soy Doc, yo Black, somos lo más Pero me amás igual Pero yo te amo igual Ay, levante los dientes Vos sacate el barrijo Te invito a tomar una birra del pico Música Amor andai fijate si se revienen las puertas Que la llave del gas no ha ya quedado abierta Yo soy Black, vos sos Thor, diferente es mi amor, pero juntos somos lo mejor de lo mejor. Yo soy Thor, yo Black, somos lo más. Nueve de la mañana, cuatro minutos en la República Argentina. De mañana, ¿eh? Qué difícil. Pasen por favor, quédense cerca, que por supuesto nosotros los vamos a acompañar. Pero me amas igual, pero yo te amo igual. Yo soy el negro perfecto, si me fijo no te dijo. Cuando llego de la calle y la quiero besar. Antes de tocarme te voy a mantener. Somos muy diferentes, pero te amo igual. Yo soy Black, vos sos Thor, diferente es mi amor, y juntos somos lo mejor de lo mejor. Yo soy Thor, yo Black. Somos lo más. Yo soy Black. Yo Black. Somos lo más. Bien, son las nueve de la mañana con cinco minutos, acá estamos. Hemos estado comunicados todo el tiempo en nuestro grupo vía WhatsApp, en nuestro grupito de pertenencia que se llama Papa Brava, porque acá somos todos Papa Brava. Bueno, acá todos saltamos enseguida. Y bueno, decidimos hoy venir con un equipo más futbolero. Los que estaban peor, va. Elegimos a los que estaban peor. Levanten la mano. Sí, levanten la mano los que se sintieron peor y los que queríamos despedirnos de alguna manera. O sea, no sé por dónde empezar. Cuando uno atraviesa situaciones difíciles, hemos pasado un año, estamos pasando el peor año de nuestras vidas, algunos, para otros será un año más, pero para muchos de nosotros es el peor año de nuestra vida. O sea, ¿querés que me suba a la cortina y baile? Y la verdad que a veces uno piensa, uy, bueno, sí, son cosas que pasan. Obviamente la muerte es algo que te va a pasar, es lo único que sabés que va a suceder desde el minuto uno que venís a esta vida. Pero bueno, a veces cuando te abarca en momentos tan difíciles donde no te podés abrazar, no te podés acompañar, no podés estar con el otro, no podés despedir a tus seres queridos, como me pasó a mí hace tres meses. O sea, es un año muy difícil y uno necesita de los ritos cuando te das cuenta en ese momento de lo importante que es el rito, de lo importante que es estar al lado del otro, acompañarse, tocarse, llorar en los brazos de otra persona, hablar con otro, sentirse que no sos el único. Y este año nos está dando en el final este gran sentirnos con el otro, de una manera atroz. Algunos han podido ir a despedir a su ídolo máximo y en el ídolo máximo también despedís a tu viejo que no le pudiste dar ni un beso. En el ídolo máximo estás despidiendo a un abuelo que no estás pudiendo visitar. O sea, es todo el cúmulo de todo el año puesto también, una vez más, en el que nos representó hace más de 25 años. No sé cuántos años hace que Diego nos representa. Muy bienvenidos, chicos, ¿cómo va? Buen día. Diego nos representa más allá de lo que ganó, digamos, ¿no? Porque una cosa es lo que ganó al fútbol y otra cosa es lo que fue ganando en la vida. Y uno siempre acompañó eso. Hay algo de la pandemia y la muerte de Diego que tienen que ver, ¿no? Mucho, en común. Que es que pasa en todo el mundo a la vez. Diego se muere y todo el mundo lo está llorando. Eso es lo loco. O todo el mundo está hablando de él, ¿no? Aunque sea para decir, a mí no me representa. No, no importa. A mí, la verdad, ni fun ni fa, me da lo mismo que se haya muerto. Pero no pasa... Pero hablas igual. O sea, lamento decirte que también te atraviesa. Cuando se muere, este tipo de personalidades, digamos, te atraviesa igual. Estés de acuerdo, no estés de acuerdo. En algún momento te sacó una sonrisa, aunque sea por la pelota que entró. No importa por lo que dijo. Hay gente que es tan importante para el planeta, o que hace cosas que involucra a todo el planeta. En ese sentido, Diego fue como la pandemia, digamos. Diego es. Diego es. Diego no fue. Diego es. Diego es y junta a todos, de alguna forma. Sí, sí, sí. La verdad que ver... Yo, sinceramente, no estoy de acuerdo en reuniones al aire libre, ni fuera del aire libre, en reuniones masivas. En ningún momento estuve de acuerdo en ningún tipo de manifestación de la banderita o de la no banderita o de lo que fuera. O sea, pero esto me sobrepasa y me lleva a las lágrimas, o sea, directamente. Mira, ayer te escuché una palabra que me hizo comprender un poco la necesidad de estar hoy. Que es, hay que despedirse, dijiste vos, en un momento. Y la palabra despedirse, en este momento de nuestras vidas, en este momento del mundo, es clave. Uno se está despidiendo de algo que estaba arraigado en nosotros, que era Maradona. Maradona se ha hecho raíz. No se iba a morir. Nos enseñó... Uno lo veía hecho mierda. Claro. Sin poder hablar, sin poder caminar, pero o sea, no se va a morir. Nos hizo creer que era inmortal. Ayer le explicaba a Tiago, y tiene que ver con esto que hablábamos recién. Bueno, le dije, ¿sabés quién era Maradona? Y cuando dije, ¿sabés quién era? Cambié, dije, no, ¿sabés quién es Maradona? ¿Sabés quién es Maradona? Maradona es esa persona que te hacía creer que todo era posible. Que vos te enfrentabas contra el equipo más poderoso del mundo, y estaba Maradona. Y era posible ganar. Y ganaba. Chicos, estamos llorando todos a un pibe de fiorito, que llegó a lo más alto del universo. Eso, estamos llorando todos a un pibe, o la gran mayoría estamos llorando. O sea, yo te pido, si vos estás en este programa y no te sentís representado ni mancomunado, hay un montón de otros lugares donde podés ir, no pierdas tu tiempo, no te sientas incómodo, vamos a hablar todo el día de Maradona hoy. O sea, la verdad que no, venite mañana, pasá mañana, pasá dentro de un rato, capaz que estamos hablando de otra cosa. Pero hoy, si vos no mancomunás con este sentimiento argentino, no sé si maradoniano, pero este sentimiento popular de pérdida, si no conjugás y no estás en la misma sintonía, la vas a pasar como el culo. O sea, quedate en tu casa, escuchá otra cosa, poné música, porque la verdad que hoy nosotros, por eso decidimos también venir a este grupito, yo no tengo tanto para contar de Diego. Igual no me gusta esta cosa de andar contando anécdotas, porque... Sí, todos aparecen anécdotas como... Sí, por eso lo pienso poner a Capuzotto todo el tiempo. Todo el mundo estuvo en la cancha de boca en la despedida, todo el mundo, viste, como cuando se fuese sui gener, digamos. Sí, sí, totalmente, totalmente. Pero todos tienen una anécdota con Diego, mierda, qué vida social grande que tuvo. Bueno, ya lo hizo Capuzotto. Gente que no había nacido, que no había nacido inclusive tiene anécdotas. Y el que no la tiene, el que no la tiene, tiene una postal interna familiar. Por ejemplo, te tiro la primera mía, que era despertarse a la madrugada del año 79, yo muy chiquitito, para ver a Maradona jugar en blanco y negro, en un juvenil que ganó. Y nos despertábamos como ritual, y eran los años 70, y yo era casi un nene que no comprendía, pero sabía que estaba junto a mi familia, mirando un pibe que hacía maravillas en blanco y negro en Japón. Más allá del talento, del talento del arte, porque es un artista, Diego, es un artista. Más allá de eso, es el pibe que puede llegar. Es la esperanza de muchos que dicen, ¿sabes que si este pibe llega yo también puedo llegar? Eso sí que es el sentir que todo es posible. Que para quien sea, que no importa de dónde vengas, que no importa de dónde es la plata que tengas, si tenés algo más, y el alma de Diego es algo... Inmenso. Pues, claro. Te puede gustar, no te puede gustar, pero el alma de Diego es algo que ha sobrepasado hasta su talento con las patas. Y ahora, empecé a rever situaciones que se empiezan a llenar de sentido. Otra postal tiro, que es cuando está en el Mundial del 90 y pasa a la Cámara en el momento donde todos los italianos están puteando el himno. Se lo ve a todos, y Colmnes tratando de seguir la letra del himno, y Maradona, pido por favor que revean el video. Que lo revean ahora, cuando dice hijos de puta. Pero así bien con el pecho bien merguido, bien mirando de frente, y la pel explota en los cachetes. Hijos de puta, acá estoy yo, hijos de puta. Lo hicieron llorar en ese partido, en el final de ese partido lo hicieron llorar, y Bilardo manda a los compañeros a taparlo porque lo tienen en pantalla gigante y no quieren que lo vean llorando a Diego. Y lo manda a los compañeros a que lo rodeen y lo tapen, porque la imagen en Italia era mostrarlo a Diego llorando. Y Bilardo va y lo rodean para que no aparezca esa imagen de Diego, pero lo quiebran. Algo que me conmovió de Bilardo, que lo contó el hermano, que a Bilardo le apagaron las teles. Sí, pobre. Le dijeron que el cable no anda. Pobre mi amor. Y Carlos anda reclamando, dame los diarios. Pero Carlos está medio en una nebulosa, ¿no? Va y viene. Va y viene. Es el peor momento de cualquier enfermedad, como está Carlos, porque un poquito estás todavía enganchado con la realidad, pero mucho no, pero esa parte que estás enganchado con la realidad te puede llevar al subsuelo mal. Y esa parte de la realidad es fútbol todo el tiempo. Lo que dicen es que cuando vuelve la parte de la realidad es hablar de fútbol, de fútbol, de fútbol. Pero es lo que menos, digamos, hasta el final estás agarrado de lo que más conociste y de lo que más te gustó. Vos sabés que vos decís a ese chico de Fiorito que llegó a donde llegó. Yo creo que además del pibe de Fiorito que tuvo éxito, Diego, yo particularmente, viste que cada uno lo ama, le extrae un poquito de Diego. Sí, lo hemos hecho sacado de esta vaca argentina, hemos sacado leche, más que ninguno, todo hemos sacado. Pero cada uno se identifica con un pedazo de Diego más que otro, viste, más allá del jugador de fútbol. Diego no solamente tuvo éxito como futbolista, Diego enfrentó a los grandes, enfrentó a la FIFA, en Italia con el norte y el sur. Tuvo compromiso político siempre, nunca se olvidó quién fue y siempre, siempre enfrentó al poder. Eso a mí, yo extraigo ese lugar de Diego guerrillero, viste, por decirlo de alguna manera. El Diego combativo. El Diego que podría haberse tranquilamente no haberse entreverado con ninguno de esos dichos y sin embargo no pudo dejar de hacerlo. Y eso por lo que algunos lo odian y por lo que otros lo queremos más. Pero tomó partido voluntariamente. Porque quiso, nadie lo obligó. Hoy hay una columna de Pagni que dice el hombre que no pudo eludir la política. No la quiso eludir. Bueno, para nada. Claro, fue de frente, pero lo que pasa es que jugó en el equipo que uno quería que juegue. Claro, capaz que no te gusta dónde jugó, pero bueno, eso es otro tema. Igual me parece más rescatable también esta situación que hoy no se vive tanto. el sentido del equipo, el sentido de todo el tiempo estar trabajando para el equipo. La gente trabaja individualmente, todos laburan para ellos mismos, todos se cuidan nada más que su propio culo. Y un tipo que ha trabajado todo el tiempo en equipo es admirable. El capitán. El capitán, el que te hace brillar, el que te da el pase para que vos seas mejor. O sea, es realmente, o sea, el que hoy no se está. Yo no puedo parar de mirar a la gente. Es lo mismo lo que ves. Es una valla y gente pasando, una valla y gente pasando, una valla y gente pasando. Pero es como ver al pueblo agradeciendo. Es todo el tiempo el pueblo agradecido. Yo lo primero que tracé fue un paralelo con la tragedia de Medellín del 24 de junio de 1935. Digo, habrá sido similar. Yo creo que esto es superior. Porque Maradona se ha instalado en un rincón del pueblo, del pueblo bien de abajo, como decía la negra. El que nació en el potrero, el que nació en el barrio. Esas fotos, esas imágenes que tenemos de Maradona jugando en esos arcos destartalados, armados para esos campeonatos. Por eso uno se conmueve, ¿no? Y me encantó también ver la mirada de los pendejos. Porque pendejos que no lo vieron jugar, bueno, no importa, no hace falta verlos jugar en la cancha que vos querés, para saber de la grandeza de un jugador que es el mejor jugador del mundo. O sea, ¿te guste o no te guste? Marquito Saramburu también se participa en esta mesa. Del otro lado de varios vidrios, porque no podemos estar más de tres acá con nosotros. ¿Cómo fue el desembarco en tu realidad? Uf, fue mucho más fuerte de lo que yo imaginaba que iba a ser cuando ese día pasara. Se me puso la piel de gallina y iba caminando por la calle. Y pensaba en eso, ¿no? En que Maradona es tan popular. En el sentido de... A ver, yo en estos meses no fui a una fiesta, no fui a una marcha, no fui a una... Ayer tenía ganas de salir a la calle, ¿viste? De ver personas, de juntarme con gente. Salía al balcón a las 10 de la noche y sonaba la canción de Rodrigo en loop y toda la gente gritando. Digo, es como... Es pueblo, ¿no? Maradona es eso. Y no importa que lo hayas visto jugar o no, porque... Digo, mi Maradona favorito no es el futbolista. Mi Maradona favorito es eso que decían recién, el sindicalista, el amigo de Fidel Castro, el enemigo de Macri. Ese es mi Maradona favorito. Que dice la incorrección para decir las cosas desde la simpleza absoluta y diciendo algo que decís... Ah, la mierda, ni un político dice esto. No, no, un poeta, porque hay frases de Maradona desde la espontaneidad que son... Tenemos hoy, hoy vamos a tener... No sé qué tenemos, por eso te iba a preguntar también qué teníamos para hoy preparado, porque no tengo nada de lo que... No sé dónde lo tengo, para ir poniendo... Porque la verdad que, más allá, creo que todos los que hemos visto la tele o hemos quedado con la boca abierta mirando el televisor, porque no tenemos otra actitud, es así, es... Yo cambio canales a ver qué está pasando en otro lado y veo y me quedo en algún lugar y vuelvo al mismo lugar y es así como estoy acompañando este momento y quería que lo acompañáramos nosotros. Si bien caemos en el lugar común, no esperen genialidades, porque no hay genialidades en el momento que te estás hablando con otro para despedir a un ser querido. Eso es lo que vamos a hacer hoy acá. Es lo que es, sentimientos. Es el sentimiento de decir, bueno, obviamente que vas a escuchar lugares comunes, vas a escuchar lo mismo que vas a escuchar en otro lado, no hay nada nuevo para contar en todo esto, pero la necesidad nuestra es de estar juntos y de despedirnos, y estar juntos con ustedes también, que son los que nos acompañan día a día, por eso les decía, si no sos, no es necesariamente maradioniano, si no te sentís popular y lo popular te molesta, y no es el lugar hoy para que estés acá, para cuidarte y andarte a un lado que te sientas mejor, porque en realidad lo que queremos es despedirnos con nuestros oyentes de un ídolo, de alguien grosso, de alguien que sentimos como de nuestra familia. Yo será quizás que vengo, ayer justo hicieron tres meses de la muerte de mi viejo, y quizás me pegó todo junto, no lo sé, no tengo idea de qué es lo que pasó. Es que uno va cayendo. Pero es como, ¿viste? Ese sentimiento de que es alguien de adentro, de uno, que es parte de la argentinidad, de la patria, de lo que cada uno quiera llamar como el ADN que lo lleva a uno. Leía en Twitter que decía, vas caminando por la calle y a todos se nos murió el mismo familiar. Es buenísimo eso. Y era así, yo me enteré en el colectivo. Así que, pues nosotros salimos de acá y a los 10 minutos fue. En el 168 volviendo a mi casa, por la radio, y al toque lo primero que hice fue empezar a buscar miradas, y las encontré, eso fue lo increíble, como de gente que miraba y era... Y aparte viste la cara de... Está pasando, loco. Está pasando, porque todos sabíamos que iba a pasar. Yo cuando lo internaron ahora a Diego dije, uy, ¿cuánto faltará para que esto suceda? Pero si siempre zafa. Pero si siempre zafa. Yo sí, yo sí, yo sí. No me pasó ni la fantasía esa. Sí, sí, que bueno, pero nunca pensé que iba a suceder. Y ayer, por suerte, yo me fui antes del programa, y cuando estaba... lo acompañé a mi hijo a comer, y estábamos los dos mirando la tele y vemos que... ¿Viste cuando te ves venir el tsunami? Sí, 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 sí. Y vimos que decía urgente el cosito de la tele. Y nos miramos y fue como... No pudimos hacer nada más que abrir la boca. O sea que... no, no, no. Me pasó. No. Yo me entero por Papa Brava. No. ¿Ah, vos te enteraste por nosotros? Por Ana María, por la negra Torres Castro. Todos vamos a hablar hoy de cómo nos enteramos también. Yo me entero por ustedes. Porque digo, esto va a ser cuando... Como es histórico, todos nos vamos... ¿Querés este... está Ricardo... Ricardo... A Chaval. Ricardo, opa. Está Ricardito a Chaval, que si querés, por supuesto... Esto es como cuando están... nos estamos acompañando. Ustedes habrán ido alguna vez a un velatorio. Viste que hacemos el grupito de los amigos. Entonces ahí estamos todos contando algo. Bueno, esto va a ser así hoy. Y a los gritos. Tomándose un café, un sarguchito de miga. Sí, que se comiendo algo y hablando un poco de este sentimiento. Y aquellos que aman el fútbol, como Ricardo, como nuestro musicalizador, Ricky A Chaval. Y la verdad que lo sienten como una... Fue el que me dijo a mí. No. Apenas sucedió... Él mandaba información. Apenas sucedió. Yo me entero por él. Por el querido Ricardo A Chaval. Hola, Ricky. Hola, hola, buen día. Sí, la verdad que primero que me enteré que le había dado un paro cardíaco. Y después digo, bueno, una más. Lo mismo de siempre. Y después cuando dicen, no, parece que murió... Digo, seguro que sí. Y necesitaba contártelo a vos primero porque sé que el que más cerca del fútbol eras vos. Digo, che, parece que... Y cuando empezaron a confirmar en los grupos de periodistas, ahí lo tiré a Papa Brava. Digo, che, parece que... Pero no lo quería creer. Y cuando Ricky me dijo eso, ¿sabés qué sentí, negra? Que, ay, me estremeció, paré el auto y empecé a chequear y ahí sentí que después de la primicia que me dio Ricky o de la... Que me habían arrancado un pedazo de mi historia. Sí, es eso. Me arrancaron un pedazo de mi historia. Igual yo creo que no debería ser así, que uno debería como tenerla dentro, la parte de la historia. Pero yo creo que por eso sirve este rito. El rito de la despedida. Cuando uno cuenta anécdotas, cuando uno habla de la persona en tiempo presente, es como que eso que te arranca en el momento de la noticia, te lo volvés a acomodar, como sea, adentro del cuerpo de nuevo. Con los amigos que abancan, con el que de pronto te mirás y te pones a llorar de nuevo, y decís, uy, la concha de la lona, mía cómo estoy, boludo. Y uno empieza a recordar. Y de pronto te volvés a reír, y de pronto te... Y ahí eso que te arrancaron en el momento de la noticia, como sea, se vuelve a encastrar un poquito adentro. Se encastra en un corazón un poquito roto, como se nos va quedando el corazón a lo largo de la vida y a lo largo de las pérdidas. Pero para eso están los ritos, y para eso lo hacemos y nos acompañamos de esta forma. Sí, y a mí me pasó al revés que Marcos pone el hecho, lo admiraba desde futbolistas y no por lo que él hablaba. Y me pasaba que empecé a acordarme todo lo que yo lo admiraba, era un ídolo, pero era... Prendía la tele para verlo a él yo, todo el tiempo, cuando pasaban partidos de Nápoles, qué sé yo. Y la verdad que hasta me daba bronca cuando hablaba. Bueno, pero no nos podemos quedar con esa última parte de Diego, ¿no? No, no, por eso. Esa es la última parte, producto de una medicación que si la tomamos vos o yo, estaríamos ahora... Hablando. Ni siquiera hablando. Ni siquiera, no estaríamos acá en un estudio de radio. Claro, por eso ayer cuando pasó lo que pasó, es como que se borró esa parte y yo... Se fue, se fue esa parte y me acordé de todo lo de él, la jugada, las cosas, héroes, que cada vez que veo héroes yo no puedo evitar lagrimear. Sobre todo la última parte, cuando canta una chica en inglés y parecen imágenes de él. Y nada, de ayer lagrimeaba cada rato, veía cosas de él. También te hace bien ver cosas que te hagan llorar. Viste como cuando uno te deja una novia y escuchás un disco triste para llorar. Bueno, es así un poco. A mí me gustó ayer quedarme viendo tele y viendo, me vi un documental de encuentro, que no sé cómo se llama, que lo hizo Gonzalo Bonadeo, que está el Negro Dolina y hablan de Diego, nada, de un Diego, de todas las maravillas que he hecho. De Diego, del inmenso. De Diego, del inmenso Diego, y nada, me encantó, me encantó verlo. O sea, yo no lo he visto jugar, no soy amante del fútbol, no me vuelvo loca. Es más, recordé que cuando, lo tengo que llamar a Leo, a Monterito, porque yo creo que fui, la única vez que lo vi en una cancha Diego fue con Leo Montero y con el Negro Dolina. Fuimos a la cancha de Boca los tres. Cuando volvió en el 95. Claro, claro, nos fuimos juntos y con los hijos del Negro. En la segunda, ¿lo viste? Sí, lo vi, ya está, maravilla, lo vi. ¿Lo viste? Sí, obvio. Y la verdad que es como decir, ay, la puta, los tengo que llamar para ver si realmente era cuando estaba el Diego, porque yo no sé si era cuando estaba el Diego. Dices que uno no sabe a veces. No sé. Si lo completa uno. No sé si era así. El de la Franja Amarilla. Claro, el de la Franja Amarilla fue esa época. En el 95 retorna Maradona, su primera temporada estuvo en el 81, donde la rompió todo, que está ese gol extraordinario donde deja desparramado a Tarantini y a Filiol. La época de Gatti, que le mete los goles a Gatti. Eso es Argentinos Juniors, eso es anterior. Porque Gatti estaba atajando en boca. ¿Vos sabés qué hacer cuando comienzo el ritual negra? ¿Cómo lo comienzo? Junto a mis hijos. Y le digo, mirá, mirá. Y empezaron a salir las anécdotas. Y salió la anécdota del tobillo, Marquitos. Mirá, mirá lo que es. Mundial de Italia. Mundial de Italia con el tobillo. Y recuerdo que uno de los médicos le decía, no, Maradona, no, Diego, no podés jugar así, no podés jugar así con el tobillo. Y Diego mismo se pichicateó a los Rambos. Le empuja la mano. Le empuja la mano para infiltrarse y para poder estar en ese partido. Y así empezaban a salir las anécdotas. Y otra, no, y cuando lo echaron con Brasil en el Mundial del 82, mirá la patada. Y cuando lo quebraron, jugaba en Barcelona y le quebraron la gamba de una patada. Tremendo. Se la quebraron de una patada para que uno tome dimensión de lo que recibía a Maradona negra. Le quebraron la pierna de una patada. No, hay una foto que me encantó, que está él solo, y creo que son ingleses. No, belgas. Belga. Belga. Cinco belgas. Sí, al 82. Cinco belgas. Maradona solo y cinco belgas de rojo. Vos sabés que la... Es tremenda esa foto. Es más, hoy estaba buscando una foto para subir a Instagram, que nunca sé cómo se hace, ni nada. Pero creo que va a ser esa la que voy a subir, porque es tremenda esa foto. La Federación Belga sube esa foto, la Federación Belga de Fútbol, y dice, Diego, fue un honor competir contra vos. Claro, rodearte, fue un honor rodearte. Fue en el Mundial del 82, esa foto. Qué groso. Bueno, vamos a... Yo no sé qué hay exactamente, porque no lo tengo en una lista ni nada, así que no sé qué presentar de todo lo que tenemos para compartir de Diego. Lo que yo tengo acá es el decreto, o cómo informan desde el gobierno que se hacen tres días de duelo. Es un decreto. Es un decreto, sí. Sí, sí. Sí, es un decreto, pero me vuelve loca cómo está redactado. Cómo está redactado, ¿no? Pero por eso se los quiero compartir, porque es una cosa que yo no sé cómo serán los decretos. No sé cómo son decretos presidenciales. Fríos, técnicos. Técnicos. Y esto es técnico, porque dice, visto el expediente que en el día de la fecha se ha producido el fallecimiento de Diego Armando Maradona. Pensaba eso mientras venía en el auto. ¿Qué? Qué laburo que tenemos nosotros. Porque hemos informado desde la guerra de Malvinas, hemos informado los grandes momentos de, no sé, Argentina campeón del mundo, y de pronto nos toca hablar de la muerte de Diego. La verdad que tenemos un laburo que es maravilloso desde todo sentido, hasta las partes más tremendamente tristes, o por lo menos sensibles a que no te quiebres en el medio de, mientras estás dando una noticia. Pero que este laburo, lo decía Víctor Hugo ayer, algo muy similar, que agradecía que este laburo te permite poder sacarlo afuera. Totalmente. Es un privilegio. Si no te estás haciendo cola para despedirlo. Dice acá, considerando que Diego Armando Maradona consagró su vida al fútbol, deporte que abrazó compasión y entrega total, y en el que su inmensa habilidad con la pelota lo consagró como el mejor futbolista del mundo, y una persona que nos hizo inmensamente felices a los argentinos y a las argentinas, que Diego Armando Maradona, popularmente llamado Pelusa, o simplemente Diego, nació el 30 de octubre de 1960 en Villa Fiorito, partido de Lanús, en la provincia de Buenos Aires, iniciándose en el mundo del fútbol a los 9 años de edad, en el equipo infantil conocido como los Cebollitas, de las inferiores de la Asociación Atlética Argentinos Juniors, club en el que debutó en primera división con tan solo 16 años, habiéndose desempeñado también en nuestro país en los clubes Boca Juniors y New South Boys, que en el año 1979 fue convocado por la Selección Juvenil Argentina de Fútbol, con el fin de disputar el campeonato de la Copa Mundial de Fútbol Sub-20, realizada en Japón, evento en el que se destacó como indiscutido líder y llevó al equipo a la obtención del título de campeón del mundo juvenil, habiendo sido elegido el mejor jugador del torneo, que llevó adelante una exitosa carrera en el exterior, mostrando su talento en clubes españoles, tales como el Fútbol Club Barcelona, el Sevilla Fútbol Club, y en Italia, donde brilló en el equipo de la ciudad de Nápoles, la Società Esportiva Calcio Napoli, obteniendo lauros con esa institución que lo convertirán en un ídolo único para todo el pueblo napolitano. Que la decimotercera Copa Mundial de la FIFA, que se realizó en el año 86 en los Estados Unidos Mexicanos, fue el líder indiscutido y capitán de la Selección Nacional Campeona del Mundo, convirtiendo cinco goles, entre ellos el mejor gol de la historia. Que la obtención del Mundial de Fútbol, sus goles y el carisma que lo caracterizó, hicieron de él un ícono inigualable del deporte nacional. Que en el Mundial 90, obtuvo el subcampeonato mundial en la República Italiana, y su llanto, luego de la final perdida, quedó grabado en la retina de todo un país. Que su inigualable destreza futbolística lo transformó en una de las personas más conocidas del mundo, traspasando las fronteras y siendo reconocido unánimamente como el mejor jugador del mundo. Que el 25 de octubre de 1997, Diego Armando Maradona jugó su último partido oficial, habiendo obtenido en su inmensa trayectoria numerosos títulos, galardones y homenajes. Que más allá de sus logros individuales y grupales como futbolista, llegó al deporte a su máxima expresión, representando a cualquier argentino o argentina en el mundo, de manera tal que decir Argentina, inmediatamente traía como respuesta Maradona. Que tras su retiro como jugador, tuvo la valentía de continuar asumiendo diversos desafíos profesionales ligados al deporte. Y lo hizo actuando como director técnico en nuestro país, en instituciones como el Club Deportivo Mandillú, en Racing Club, en el Club Gimnasia de Grima de la Plata y en la Selección Argentina. Que a sus 60 años de edad, el 25 de noviembre del 2020, se conoció la triste noticia del fallecimiento de Diego Armando Maradona. El cual enluta a la nación entera, a la cual supo hacer inmensamente feliz. Que por su trayectoria, es reconocido por el Estado Nacional por todo lo que ha contribuido a nuestro deporte, dejando un importante legado a los argentinos y a las argentinas. Que en virtud de ello, resulta un deber del Gobierno Nacional honrar la memoria de Diego Armando Maradona con motivo de su fallecimiento. Que el servicio de asesoramiento jurídico pertinente ha tomado la intervención de su competencia. Que el presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99 inciso 1 de la Constitución Nacional. Por ello, el Presidente de la Nación Argentina decreta, artículo 1. Declare ese duelo nacional en todo el territorio de la República Argentina por el término de 3 días a partir del día de la fecha. Con motivo del fallecimiento de Diego Armando Maradona, DNI 14276579. Artículo 2. Durante los días de duelo, la bandera nacional permanecerá izada a media hasta en todos los edificios públicos. Artículo 3. Comuníquese, publiquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Este es el decreto. ¡Qué fuerte! ¡Qué tremendo! Porque uno iba siguiendo la narración que trata de seguir la carrera y digo, ¡ay! Toda la inmensidad, el universo, la galaxia que queda afuera de esa enumeración de relatos. Los sentimientos. Todo. Y la gritada de gol. Yo pienso nada más que la gritada de gol masiva todos juntos. Todos juntos. Ayer salí, negra. En las casas, en las canchas, en donde sea. Ayer salí a la calle. Salí a hacer ruidos. Y lo único que decía como grito de guerra es, ¡vamos, Diego! Y se juntaba la gente y el grito era Diego. Era Diego. Grande Diego. Grande Diego. Yo estoy totalmente decidida a mudarme. ¿Por qué? Y porque vivo en un barrio de gente que no, que lo popular lo detesta. Ah. Entonces que lo máximo que ha visto de la popularidad es colgar la bandera en un balcón. Que festejan Halloween. No sé si festejan Halloween, pero evidentemente deben festejar otras cosas que no son las que a mí me emocionan. O sea, que festejan una bandera, pero la bandera sin ídolos. ¿De qué sirve una bandera sin los ídolos? Es un trapo de un color que te representa, pero que si no tiene ídolos, falta el sentimiento. ¿Quién la lleva? ¿Quién la lleva? ¿Para qué la tenés esa bandera? Entonces es un poco también, hasta en su ausencia, darle una intención a las cosas y darle un significado a las cosas que a veces uno no entiende por qué tienen un significado a partir de un personaje y con otro no, porque a uno le pasa que se siente más de un lado que del otro a veces. Y la verdad que, o sea, lo sentí tan vacío de contenido, todo lo que veía o todas esas banderitas y todo lo demás que es para colorear en un cuaderno nada más. Y de pronto, ¿cuánto significado tiene cuando tiene a alguien detrás? No sé si es claro. Sí, porque Maradona lo que hizo... Ayer era tan... Dije, yo me tengo que mudar de este barrio de gana. Yo me tengo que mudar porque si salís... Hoy te tienes que mudar. Hoy te vamos a ayudar. Hoy te vamos a ayudar y hoy te sacamos los muebles. Ayúdenme que me vaya. Porque digo, qué gente fría, qué gente que no... Porque podés no estar de acuerdo, pero no puede ser que no salgas a aplaudir. Y que por ahí tienen ganas, ¿eh? Y que por ahí... Pero el que dirán los mata, no sé, no tengo idea. Negra, acabás de decir esto de quién lleva la bandera y fue eso lo que hizo Maradona. Llevar la bandera nuestra a todos lados. La llevó. La llevó. Se hizo cargo. Y dejadme que agregue esto, que ante los inmaculados aparecía Maradona con su incorrección. Con su verdad y su incorrección. Por eso molestaba, por eso molestaba. Vos decís el pibe de Fiorito. Tenía un sentido común. Tremendo. Porque eso es lo que a mí me maravilla de Diego. El sentido común. Que podría no haberlo tenido. Ser un genio jugando a la pelota. Que no lo tuvo para sí mismo y para cuidarse. Pero tenía una reflexión. Pero tenía una reflexión de lo social que prácticamente como si hubiese sido la mejor universidad del universo. Negra, ayer escucho esta frase, que no son de las más populares, que maladoñanas que van a que da para siempre en la Biblia de Maradona. Pero escucho esta frase, no me dan la visa para entrar a Japón porque consumí droga. Y le dejan entrar a los gringos que le tiraron dos bombas atómicas. Decime si no es genial eso. Es genial. Es genial. La reflexión esa es genial. Porque políticamente es una maravilla esa síntesis. No me dejan entrar porque consumí droga y dejan entrar a los yanquis que le tiraron dos bombas atómicas. Es buenísimo. Y Diego era eso. Encontrar un tipo con sentido común que vino de donde vino. Y el sentido común. Es uno de los nuestros. Yo vengo de un lugar muy similar. Y cuál es el sueño, como dice el tango, que después preparamos un especial con respecto a eso. El sueño del pibe. Era salir del potrero. Nosotros cuando íbamos a jugar a Estación Garza, que era un club de santiagueños, había diez pichones de Maradona. Pero Maradona hubo uno solo. Porque Maradona era un genio total. El tipo que lo descubrió a los ocho años, y lo llevó a Cebollitas, cuando se lo presentaron dijo No, si este enano tiene ocho años, yo sé Gardel. Porque no podía creer lo que hacía. Bueno, hay uno en el universo y es argentino. Hay uno en el universo. Y es argentino. Mi primer sueño es jugar en el mundial. Y el segundo es salir del campeón. ¿Cómo estás, tonta? Te amo, mamá. Bonita. No, no. Yo hablo con mi mamá y me... es muy... Mi vida. Te quiero mucho, mamá. También, mi amor. Anda, descansa, mijo. Que me hiciste la madre más feliz del mundo hoy. Yo juego para vos, mamá. Sí, mi amor. Te quiero mi vida. Yo la verdad que no puedo... no sé con qué pagarle, la verdad. Yo traté de ser feliz cuando el fútbol y hacerlo feliz a todos ustedes. El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero... La pelota no se mancha. Yo soy un actor. Porque vivo la vida como la quiero vivir. Los actores le dan un libreto y yo lo leo. ¿No? Yo lo leo. Yo lo leo. Yo vivo. Y esa es mi actuación. Yo vivo mi vida. Hacer un gol ante cien mil personas, como yo lo hice a los ingleses, por ejemplo, para mí significaba la normalidad. Era mi juego. Era mi vida. ¿Entendés? Cuando yo bajaba, bajaba como todos ustedes y podía hablar con vos. Lo que no me dejaba tener claro era la cocaína. Pero yo era como ustedes. Ahora, el tigre, ¿sabés de dónde lo ganaban? Cuando pasaba la línea de cal, ahí, ahí mandaba yo. ¿Sabés qué jugador hubiese sido yo si no hubiese tomado cocaína? ¿Qué jugador nos prohibimos? Me voy con la conciencia tranquila de haber dejado todo y haber intentado transmitir este orgullo que significa ser argentino. Nada más. Y todo el pueblo que andó parado, parado, la voz cerca que corrió, parado, parado. Su sueño tenía una estrella, y era legórica a verdad. Y todo el pueblo tardó, parado, parado. Nació la mano de Dios, parado, parado. Con alegría en el pueblo, regó de gloria este suelo, regó de gloria este suelo, regó de gloria. ¡Te quiero, Diego! ¡Te quiero, Diego! 9.40 en la República Argentina, y la gente sigue pasando y sigue pasando, despidiendo a su ídolo, despidiendo a quien representó a la Argentina, quizá mejor que políticos. Porque también la Argentina es un país un poco enfermo. Y Diego tenía, lamentablemente, no era perfecto. No tuvo perfección en nada más que en su juego. Y después la vida es lo que uno es, y es lo que uno tiene. Es como si uno no amara a sus padres porque no son perfectos. O porque no amaras a... O sea, uno los ama igual. Y sabés que tienen imperfecciones, y que han sido de mierda en muchas cosas, y que no han sido las personas que vos hubieses querido. Pero el amor no se fija en esas cosas. ¿Quién lo es? ¿Quién es? Claro, bueno, pero viste que... Bueno, no, pero era drogadicto, y tenía esto, y tenía aquello. Pero se rompió él. Claro. Sí, rompió alguna gente también, rompió algunos. Pero no somos nosotros los que tenemos que pasarle esa factura. No somos nosotros. Será cada uno de los involucrados. Porque lo único que uno puede decirle es, gracias, Diego. Lo acompañamos en todas igual. Gracias a Diego. El pueblo argentino lo acompañó a Diego en todo lo que él pasó. En todo lo que vivió Diego, siempre estuvimos atrás. Digamos, los que queremos a Diego, siempre estuvimos atrás de él, apoyándolo, pese a todo lo que le pasó. Porque lo que le pasó tuvo una enfermedad, digamos. Pero aparte, tremendo, tremendos momentos televisivos que hemos vivido los que somos contemporáneos a él. Tremendos situaciones. Porque ha pasado de todo en la vida a Diego. Le pasaron 25 vidas en una sola. Lo que a vos capaz que no te pasa en toda tu vida entera, a él le pasó toda entera en una y en 30 años. Menos quizá, en 25 años. Entonces es como, claro, es muy fácil tirar la piedra y decir, ah, bueno, pero mirá lo que era, pero mirá tal cosa. Bueno, tuvo 25 vidas en una. Oscarcito Ruggeri, que es muy cercano a Diego, decía ayer, ustedes tienen que entender que es muy difícil ser Diego Maradona. No tienen ni idea lo que debe ser ser Diego Maradona todo el día a las 24 horas. Es muy complicado. Él decía, va a un lugar y lo paran 100.000 personas para pedirle cosas y él para a las 100.000 personas a darle lo que le están pidiendo. O sea, es muy difícil ser Diego todo el día. Nosotros somos fóbicos, por ejemplo. Imaginás, todo el santo día sabiendo. Hasta hace una semana que el tipo sale de una internación y tiene un dron sacándole fotos en una quinta. Hace una semana. Lo que irradiaba, decía Oscar Ruggeri también, personajes del tamaño de Oscar Ruggeri, ¿no? Decía que ellos iban a la selección, a las convocatorias, porque sabía que iba él, que iba Maradona. Si va el pibe, ¿cómo no vamos a ir nosotros? Que se pagaba los vuelos privados para llegar antes a las concentraciones y a los entrenamientos. Maradona, el que llevaba la camiseta, que era la bandera, pegada en la piel, el que defendía a la Argentina en todos lados. Y claro que le pasó mil vidas. Recién escuchaba a la negra, postales, bizarras, Maradona apareciendo en un camión. ¿Cómo? Postales, bizarras, Maradona con un... Con un... Con un... Con un comprimido. Con un comprimido. Tirándole a los periodistas de... Chicos, por favor. Vos imaginate zarpado de merca aparte, porque digo, también esto le pasaba. Esto que dijo recién en esto que estábamos escuchando, estaría bueno tenerle el pedacito nada más. Que él terminaba de hacer lo que sabía hacer, que era, no sé, un gol contra los ingleses. Y salía y era el mismo, era como todos nosotros. Lo que pasa es que lo que cambió un poco la cabeza, bastante, fue la cantidad de merca que se metió adentro. Una adicción de mierda, como puede tener mucha gente, y que no ha sabido, no ha podido. Porque aparte, donde iba, o sea, no es el mismo adicto, no, no es vos adicto. Es el adicto más famoso del universo. Que donde va, le van a dar una bolsita con frula. Tomás. Viene el rey. Hola, Tomás. Hola, Tomás. Vos querés alejarte del diablo, y el diablo lo tenés en cada uno de los que te abraza. Porque... Tomás. Es tremendo. La verdad que vidas así, hay una sola, puedes tolerarlas un tipo como Diego, nada más. Es muy bueno para ver eso, el documental que justo ayer te decía... Que no podía, no pude entrar nunca a verlo. Después voy a ver cómo hacértelo llegar, que es de, el director se llama Asif Kapadia, es el mismo director que hizo el documental espectacular de Amy Winehouse, el de Cena, y hizo también uno de Diego, con una cantidad de filmaciones que Sister Piller, en la época de Napoli, había mandado hacer que lo filmen a Diego porque eso iba a servir para algo. Finalmente no se usó para nada, esas cintas estuvieron 30 años guardadas en un cajón, y Kapadia, con esas cintas, más varias entrevistas a Maradona y a su entorno, hace este documental centrado nada más que en los años en Napoli. Y ahí vos ves, y por lo menos a mí me sirvió para entender, por qué Diego se convierte en lo que se termina convirtiendo, y en esa fobia, y en esa... porque lo vuelven loco. Diego termina solo, hay una filmación de Maradona en Navidad, solo en su casa, sin poder salir, no podía ir al supermercado, no podía hacer nada, estaba preso. Diego estuvo preso todos esos años en Napoli porque no se podía salir de su casa, tenía una prisión domiciliaria, tenía que ir a entrenar y volver, porque a cualquier lugar a donde iba era un escándalo. Qué tremendo, chico. Ayer escuchaba... Imagínate cuánto tiempo puede resistir algo, es algo así una persona, sin apelos, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Le dejaban ofrendas en la puerta, comida... Yo la escuché, Dalma, una vez hicimos una nota con Dalma, y Dalma contaba lo que fue, lo que era ir a... ya con Diego no jugando más en el Napoli. Nunca pudo hacer otra cosa más que pasar de casa en casa porque la querían todo el tiempo darle... homenajearla. Son como las hijas de Dios, las hijas de Dios, a quienes les mandamos un abrazo inmenso. En algún lugar les va a llegar nuestro amor, yo creo que el amor de todo un pueblo llega, llega, no hay forma de que no llegue, y todos abrazamos a esas chicas, a sus hijos en realidad, a casi todos sus hijos, pero estas dos que han estado desde... que han bancado lo mejor, lo peor, o sea... Y a la Claudia. La Claudia. La Claudia, siempre hay una... Igual también es como... a mí la verdad que no me gustaría entrar en esto que también odio, que veo en la tele como opinólogos de cosas. Cada uno sabe lo que hace, cada uno sabe lo que puede, cada uno sabe en estas situaciones qué es lo que puede hacer, y hasta dónde llega su límite, qué puede pasar y dónde no lo puede pasar, porque no solamente Claudia, la mujer que ha estado al lado de Diego estos últimos años, han sido Rocío Oliva, Verónica Ojeda, o sea que bueno, pero eso queda para la familia, no somos nosotros los que tenemos que opinar de eso, para eso está llena la televisión y está lleno los programas de opinólogos, si está bien, si está mal, la verdad no es el momento para estar haciendo ese planteo, más que acompañar con mucho amor a quienes lo han amado y a quienes hoy sienten una pérdida, que somos todos, por lo menos la gran mayoría del pueblo argentino.